Oiga, el asunto del financiamiento con dinero público a los partidos políticos está dando mucho de qué hablar, hay argumentos en contra, hay argumentos a favor, hay personas que aportan, hay otras que no este tanto y hay posiciones ya este muy belicosas como la del líder estatal del PRI, el diputado federal Víctor Silva dice ok está bien que se le quiten los recursos a los partidos políticos sin problema claro que sí pero después también se le quiten los recursos al INE que gasta mucho dinero y lo gasta mal escucha Víctor Silva. El preludio de que pudieran retirarse los recursos públicos a los partidos políticos seguiría inmediatamente el aparato innecesario tan enorme que es el INE y que son los órganos electorales que gastan muchos recursos públicos cada vez más. Las elecciones, el proceso electoral, el cuidar que sea más democrático nuestro proceso lo han medido en recursos, por lo tanto si nosotros los partidos políticos decidimos no recibir recursos pues tendrían que revisarse los presupuestos de los órganos electorales. Ahora, si hay cambio en la forma en la cual se está fondeando con dinero público a los partidos políticos, pide Víctor Silva que existan mecanismos efectivos para dejar claro el origen de los recursos que lleguen a los partidos políticos. En el caso de que cambie la legislación como está propuesto en el acuerdo y proyecto de decreto que ya presentó el PRI, firmado por los 205 diputados de la fracción parlamentaria del PRI, dejamos muy claro que tendrá que revisarse el código federal electoral donde se deberán de afinar las reglas donde en pocas palabras, para no ampliar mi explicación, quede muy claro el origen y el destino de los recursos. De dónde van a provenir de aportaciones de particulares, de militantes y de simpatizantes. Se tendrán que elevar los techos de participación de ellos en los partidos políticos, pero lo más importante es que quede muy claro el origen y el destino de los recursos. Ahí va a intervenir la Secretaría de Hacienda, los organismos de inteligencia financiera, seguramente no habrá problema, somos de los pocos países que destinamos recursos públicos a los procesos electorales, la mayoría no lo hace. Dice Víctor Silva también de los independientes, pues que sí, que hay que darles a todos oportunidad de trabajar, ¿verdad? Que le echen ganas, que logren las candidaturas, pero ya cuando se habla de darle dinero a los candidatos independientes, así como se le da a los partidos, esto es lo que opina. Los independientes tienen que medir en primera instancia que este país, que el sistema político mexicano legalmente les dio oportunidad de participar sin estar amparados de una firma o de un partido político. Ese fue un gran paso. Ahora tendrán que medir qué herramientas tienen a su alcance para como independientes poder participar en estos procesos. Hay un gran avance, sobre todo en este sexenio, que iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se modificó el código federal electoral y muchos de los estados se armonizaron para que los ciudadanos pudieran participar sin partido. Por lo tanto, hemos dado un paso muy importante y creo que se deberán de dar condiciones de igualdad en el futuro.